En la actualidad ahorita lo acaban de rehabilitar y es un gusto creo que para todos los padres de familia, para nosotros los entrenadores, que ahora tengamos nuevamente un espacio ya rehabilitado y con muy buenas instalaciones. Los esperamos a todos nuevamente aquí en las instalaciones del DIF y bienvenidos. Gracias. Pues la verdad que sigan apoyando el deporte, quedó muy bien, quedó muy bien después de mucho tiempo de espera, pues nos da gusto la verdad que se fomente este tipo de instalaciones sobre todo para el bienestar de los niños. Gracias.